Bien, que jugador no está aprovechando Ancelotti, da mucha rabia, este jugador Arribas ha entrado un minuto, lo pone en el 97, tiene también guasa la cosa y marca gol, lo cual le indica, oye, que este chaval promete mucho, es un jugador bastante interesante, que le tendrían que dar más posibilidades, pero bueno, Ancelotti sabemos que los canteranos no cuentan mucho, pero espero que después de este gol y de esas ganas que muestra, recibamos oportunidades, porque es que se lo merece, viendo el equipo como está, si fuera un equipo lleno de estrellas de fútbol dirías, bueno, es que no hay hueco, pero es que este jugador tiene hueco, entonces es algo que debería de aprovechar a Ancelotti, así que por favor, espabila, que pueda ayudarnos a hacer cosas más interesantes de las que estamos haciendo, así que por favor, que juegue más.